Es el trienio perdido del bipartidismo. Perdieron su oportunidad, el PRI y el PAN, en estas consideraciones. El PAN en el estado de Guanajuato, con todo lo que ya dijimos. Pero también con adquirir deuda, con adquirir la imposición a la ciudadanía de promover y ratificar viejos impuestos, nuevos impuestos, más impuestos. De aumentar la ley de ingresos y de hacer marketing político con la justificación del COVID-19, violando por toda costa la ley y la norma que dijo el señor director de la Organización Mundial de Salud de no politizar esta pandemia. Al contrario del Ejecutivo Federal, que ha dado la comunicación estrecha con la ciudadanía de parte de los técnicos y que los ha puesto ahora en una posición muy privilegiada políticamente, aquí en el estado de Guanajuato, no ocurre así. Han perdido su oportunidad. El bipartidismo, de promover y de pronunciarse ante la ciudadanía con creatividad, con ingenio, de que verdaderamente tienen una propuesta y de que el más del cuarto de siglo, porque en algunos bastiones gobiernan por más de 80 años, por 100 años, o aquí en el estado de Guanajuato por más de un cuarto de siglo, en qué ha venido a funcionar entonces esta permanencia hegemónica de gobierno, de injerencia en el poder de parte de sus partidos políticos. Porque no han venido tampoco a abonar al ejercicio de la federación en tener un mejor país. Vean el caso del estado de Guanajuato. La violencia que se perpetra aquí. El narcotráfico. El incremento del consumo de drogas. Los jóvenes consumen alcohol, consumen marihuana, consumen mota, consumen cristal, narcomenudean y pasan dinero malo a ser dinero bueno los señores narcotraficantes aquí y hasta se infiltran en política.